Estamos homenajeando a un grupo de mujeres que tiene varios locales de ropa, de moda dentro de la ciudad de Resistencia. Estamos con la Cámara de Comercio, con la CAMECH y autoridades del gobierno de la ciudad. Por primera vez, la verdad que por primera vez en el mes de la Mujer, las instituciones salen y visitan los comercios y visitan los lugares, las instituciones del medio de Resistencia. La verdad estamos muy contentos porque la gente se siente a gusto, no solo que nos abre las puertas, sino que agradece un montón que el Intendente y que toda la cúpula pueda ir y bajar y recorrer y mirar y conocer cómo trabaja la economía familiar de muchas empresas de trayectoria de muchos años. Así que muy contentas, aquí son hermanas que a su vez tienen un grupo de más de 15 empleadas, todas mujeres que trabajan en la Cámara de Comercio, que trabajan en sus comercios. Así que homenajeando la trayectoria, homenajeando el esfuerzo, homenajeando la lucha. Mujer bonita es la que lucha y aquí, atrás mío, son todos mujeres bonitas. Eventualmente en Aguada, así que es cierto, estamos acompañando en este mes de la Mujer, que hemos iniciado el primero y que va a concurrir hasta el 31 de marzo diferentes actividades. En esta ocasión estamos justamente reconociendo a mujeres empresarias y luchadoras, que a pesar de la pandemia y las situaciones difíciles que se vienen atravesando, siguen trabajando, siguen luchando, siempre aplicando todo lo que tiene que ver con el protocolo sanitario. Pero lo fundamental es el ejemplo que ellas dan de mujeres emprendedoras y trabajadoras, y que son realmente un grupo muy amplio. Y desde el municipio de la Ciudad de Resistencia, nosotros queremos empezar a visibilizar también a estas mujeres que luchan a diario y que hay veces que una no la tienen en cuenta. Así que desde el municipio vamos a seguir trabajando y vamos a seguir acompañándonos a ellas, y fundamentalmente en este mes de la Mujer. La verdad que nos complace mucho acompañar en calidad de institución a nuestras empresarias en este mes, que esperamos que sea así siempre, todos los marzos de todos los años. Un espacio y un mes para agasajarnos, para visibilizar la fuerza, la resiliencia de la mujer emprendedora chaqueña, empresarias de larguísima trayectoria. La verdad que vienen ayudando muchísimo al comercio en la ciudad, dando trabajo a muchas familias, y más que nada en estos tiempos de crisis que tuvimos que sortear todos los comerciantes, que se hayan mantenido vigente, en pie, es realmente muy loable, y bueno, nos agrada muchísimo poder venir y reconocerlas en su casa propia.